Los hoteles están entre los edificios con mayor ineficiencia energética porque es complicado evitar el desperdicio de agua y energía. Sin embargo, Quintana Roo vuelve a ser referente nacional. Según cálculos de Schneider Electric, empresa mundial especializada en gestión de energía, el Caribe mexicano es líder en sustentabilidad ambiental mediante la aplicación de un programa piloto. Se trata de evitar el uso excesivo de gas en los centros de hospedaje con la instalación de paneles solares para calentar el agua, con lo que se logran ahorros de hasta 30% en los recibos. De acuerdo con estimaciones de la empresa de capital alemán, se logran reducciones del 75% en las emisiones de bióxido de carbono por edificio. Además, también se trabaja en el reciclaje. Otra firma se encarga de desechos como cartón, papel, aluminio y plástico, y también hay composta para desechos orgánicos. Hasta ahora, se reduce 80% el uso de papel por uno reciclado. Los huéspedes también colaboran con la política de sustentabilidad por medio de contenedores de basura que separan los desechos orgánicos de los inorgánicos, así como en el uso de toallas. Detrás de la cámara, Ricardo Vallejo. En el micrófono, para Notivision, Carlos Águila Arreola.